Mi nombre es Epifania Sanchal, soy dominicana de ascendencia haitiana. En los años pasados, pues, estos gobiernos hacían un acuerdo de laboral con el vecino país haitiano, que hacían unas contrataciones con varios braceros o varios cañeros que venían a República Dominicana a dedicarse al corte y cultivo de caña. El Estado vio que la mano de obra barata de los braceros haitianos era importante para la población dominicana y la economía dominicana, pues, fue dejando, fue construyendo bateyes. Por muchos años, las centrales azucareras se han empoderado de la mano de obra barata y, a su vez, llevando a estos trabajadores a una esclavitud semi-moderna. Ya tuve la muestra que esos bateyes han vivido por más de 100 años sin energía eléctrica, en pleno siglo XXI. Lo que estamos presentando hoy es cómo podemos cambiar esta realidad. Y lo hemos hecho sin políticos de Puerto Rico, lo hemos hecho sin políticos dominicanos. Y aquí estamos en la afirmación de un modelo energético de generación propia. Todos los que trabajan acá, trabajan directamente para el Central Romana. El trato de los trabajadores de la caña aquí es vulnerable. Se les cobran pensión y esas pensiones no se las entregan cuando enferman. Ya llegan a los 60, 70 años y tienen que seguir cortando la caña porque no pueden gozar de una pensión a pesar de que se la cobran. El declive del pecho era opuesto al declive del rack. Y teníamos que ponerlos apuntando hacia allá porque el sol nos va a salir y nos va a correr así. Yo no podía ponerlos mirando hacia allá a favor del declive porque entonces el panel me queda de espalda. Más que traer instalación de paneles, lo que se viene a resolver un problema, sin duda alguna, eso también va a enviar un mensaje tanto a las autoridades como a las empresas de que es posible resolver cosas así tan pequeñas. Gracias. 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 Gracias.